¿Qué es la epidemia de bronquiolitis? Bueno, en realidad estamos en la epidemia de bronquiolitis que veíamos con una configuración en el número de casos como se van presentando, igual a como fue la epidemia en el año 2009 es decir, un inicio temprano en abril, pero estamos por ahora en pleno ascenso la mayoría de los niños que consultan con cuadros compatibles con bronquiolitis están afectados por el virus incital respiratorio la principal barrera contra esto para prevenir la enfermedad de los niños depende del lavado frecuente de manos y así que instamos a las mamás que laven frecuentemente las manos cuando tienen algunos de los niños enfermos y cuando los niños están enfermos que no concluyan a la escuela porque de esta manera favorecemos la transmisión del virus también en el ámbito escolar así que también una persona adulta enferma debe de evitar de concluir al trabajo y en la medida que esté con un cuadro febril no concluir hasta no pasar a estar sin fiebre con respecto a la bronquiolitis como tal ya presentada en los niños muy importante la consulta temprana al médico la dificultad para respirar, la dificultad para dormir la tos frecuente, la dificultad para alimentarse son las causas de consulta y es el médico en el CAPS quien decidirá si este paciente puede ser atendido en el CAPS como la mayoría de los bebés por suerte y aquellos que vean ellos que las necesidades de derivación deben de hacerse se hará la derivación a una sala de internación abreviada cercana al domicilio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!